Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy finalmente después de mucho luchar con el carrito y bueno y muchos arreglos, muchas cosas que se le hicieron, bueno pues ya les puedo mostrar la diferencia de sonido entre un filtro de alto flujo, bueno con el múltiple eso, pero el múltiple no cambia mucho el sonido la verdad y cuando estaba stock totalmente, listo entonces empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos que hemos hecho sobre este proyecto, este Nissan B13, este carro se le han hecho muchas cositas porque al principio pues era un carro totalmente pelado, era un carro de AKM, entonces para que lo miren y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso. ¡Suscríbete al canal! Y bueno fierreros y fierreras eso fue todo por el día de hoy, fue un video cortico pero chévere, como se pueden dar cuenta, bien en mi opinión personal, el mejor sonido que puede tener un carro es este sonido, este sonido, ¿por qué? porque es un sonido discreto pero deportivo, ya cuando se le mete el full exhaust que se le va a poner, el full system, el carro obviamente va a quedar sonido mucho más duro y ya se desfasa, a los que nos gusta el sonido purista de un carro pues va a ser muy chévere pero a la mayoría de gente pues el sonido se le hace muy duro ya, entonces pues bueno les quería mostrar eso, para mí el mejor sonido pues yo creería que para todo el mundo es el filtro alto flujo nomás con el exhausto original del carro pues para que no suene tan duro y lo otro que les iba a decir es que bueno el sonido lo van a ver, lo van a escuchar aún mejor en un próximo video que les vaya a hacer, ya en un POV bien chévere, les voy a hacer un video bien genial en carretera escuchando el filtrico, ¿listo? nos vemos en un próximo video, chao